¡Suscríbete al canal! Luego también pasaremos a la mención de Mithrax, los simbiontes y el Ixn trabajando juntos con la vanguardia, también por el nuevo servidor de Discord, que bueno, no es tan tan nuevo, pero seguro que sí que lo es para aquellos a los que aún no os habéis unido. También pasaremos por las fechas del calendario, también pasaremos por las nuevas ventajas que están filtradas en la base de datos y mucho más, me estoy liando con la intro, pero sí hay muchas cosas que no te quieres perder en este vídeo, así que checátelo entero y checate otros vídeos si te los has perdido. ¡Vale! ¡Vamos allá! Pero pues esto es lo que más os puedo recomendar, ¿vale? Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión, lo que más te interese. Comenzando las noticias de hoy tenemos un nuevo sorteo, ¿vale? Cada semana hago sorteos, ya lo sabéis, si no lo sabéis ahora sí, este es de un nuevo emblema exclusivo de temporada. Como veis termina el martes, perdón, lunes 19 de abril y para participar solamente tenéis que seguirme en Twitter y retortear el tuit que hay fijado, ya está, así que tenéis links abajo en la descripción. Ahora, aquí tenemos un post en Reddit por Gaming Flow que habla sobre la posibilidad de obtener un arma con una nueva ventaja durante juegos de guardianes. Ahora, grano. Habla sobre una ventaja llamada Flourish, que es como florecer, ¿vale? En el que nos dice que la habilidad vendría a ser que al derrotar combatientes con habilidades de granada, aumentamos el daño de nuestras armas. Ahora, si no me equivoco está el nombre, que se llama Flourish, ¿vale? Y luego esta habilidad, pero aún no la hemos obtenido. Así que ahí está la teoría de que igual, pues obtenemos un arma con esas habilidades durante juegos de guardianes. De cualquier modo, os lo quiero comentar rápido pues para tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya veremos si sí o si no, me parece interesante. Ahora, algo más interesante es lo que he visto en este post, ¿vale? En el que este usuario de OneTrueDragDargus, tendréis links a todo abajo en la descripción. Básicamente nos comenta varios puntos importantes de todo esto que filtró Jinsor hacia la vida, ¿vale? A principios de temporada. Para los que no lo sepáis, a principios de temporada filtró esto que básicamente es todo el diálogo de toda la pinche temporada, incluyéndolo los diálogos del Glicon y cosas que ni siquiera han ocurrido como los capítulos del libro de Lore que tenemos que leer todavía. ¿Vale? Que desbloquear dentro del juego. Así que aquí está toda la información y ya hablamos sobre algunos puntos importantes, pero aquí destaca un par que me parecen muy importantes y que tampoco hemos discutido aquí en el canal. Para empezar está esta primera línea en la que dice que Mithrax, para quienes no lo sepáis, Mithrax es Mithrax, ¿vale? Pero Mithrax es como la forma correcta de pronunciarlo en Elixny. De cualquier modo, Mithrax está trabajando con la vanguardia y dice que la araña debe estar furiosa. ¿Vale? Y bueno, eso es aún más confirmación de que Mithrax está involucrado actualmente pues trabajando con la vanguardia y por lo que sabemos está en la antigua torre, reparándola. Es otro de los detalles que teníamos por ahí. Otra línea dice Spicers Working with Guardians, que básicamente son los demonios simbiontes, ¿vale? Si no me equivoco los Spicers eran esos, o al menos los simbiontes, trabajando con guardianes. Y también Elixny en la ciudad, básicamente pues una unión con los caídos como no lo hemos visto nunca. Y dice las cosas están cambiando de verdad. Luego otra línea, dice Glint, patch me into Mithrax. Para que no lo sepáis, Glint es el espectro del Cuervo, entonces Cuervo le estaría diciendo que le conectara con Mithrax de algún modo. No sé qué quiere decir con eso exactamente, pero aún no lo hemos escuchado, si no me equivoco. O sea, todo esto aún no lo hemos escuchado, si no me equivoco. Entonces luego está otra línea que dice, transmisiones de Mithrax, ¿qué está haciendo? Solo eso, solamente eso, es decir, otro guiño a Mithrax. Luego esta me pareció muy interesante y en esta menciona Alak Hull Stairs, que básicamente es como Alak Hull, pues bueno, está caminando, ¿no? Y luego entre comillas dice, parte de una serie de referencias a Poseídos y Gabal. No sé de dónde viene esta. Otra línea también menciona Alak Hull, que carga contra sus enemigos. Y para quienes no lo sepáis, Alak Hull es el jefe de uno de los asaltos más famosos del Rey de los Poseídos, de Destinioro. En el que básicamente tenemos que ir a su guarida y enfrentarnos a él en la oscuridad, es decir, es pura oscuridad, ¿vale? Lo único que puedes ver es el centro de la sala y un poco pues los disparos, ¿vale? Y la luz que causan tus armas, está súper guay ese asalto. Bueno, ahí hay un par de menciones a este personaje. No quiero decir con eso que vaya a regresar, pero bueno, Bungie ya mencionó el depósito de contenido. Y claro, suponemos que en algún momento, quizás no este año, quizás tampoco el siguiente, pero en algún momento regresará Alakorazado, suponemos. Quién sabe, quizás con la Reina Bruja tendría como un poco más de sentido, ¿sabes? El Alakorazado de su hermano, ¿sabes? El Oryx. En fin, ya sabéis lo que quiero decir y quería mencionarlo por Pum Pumina, por si no os habéis enterrado. Luego, otra línea. Bueno, esta no es tan interesante sobre Kayad y una lista de nombres de enemigos, al saber dos, tal, tal. En fin, menciona también Flourish, ¿vale? El perk que os he mencionado, que aún no hemos visto dentro del juego. Y bueno, es súper interesante, ¿vale? Quería mencionaros todas estas referencias por si aún no os habíais entrado ellas, porque es que no deberíais. Porque es que en principio están como pues por ahí, ¿no? Así que ya veremos qué tienen que ver esto dentro del juego y a ver cuándo las escuchamos. Ahora, estamos pasando al Twitter de Season of the Plague. Para quienes no lo sepáis, os pongo al día. Esto es un proyecto de la comunidad. Os recuerdo, hay gente que se confunde, pero esta temporada de la plaga es un proyecto de la comunidad que tomará lugar el 5 de mayo. ¿Vale? Desde el 26 de marzo llevan a... bueno, ha surgido este proyecto. Desde el 26 también lo llevo compartiendo con vosotros. Hemos visto montones de trailers como este que estáis viendo de fondo en pantalla. O sea, ahora veréis otros más ampliados, ¿vale? Os lo estoy pasando rápido porque este fue el último que os compartí, el 22. En fin, han seguido compartiendo un montón de arte, teasers, gente que se está uniendo a la causa, por así decirlo. Compartiendo pues ya sea fanart, creaciones o uniéndose al proyecto. También están presentando a los distintos creadores de contenido que están trabajando en el proyecto. Tenemos al líder de narrativa, que es Moira, de hecho de Destiny The Meme. Y bueno, hay montones de cuentas y bueno, creadores de contenido de la comunidad extranjera principalmente que se han unido al proyecto. Y están trabajando en esto. No estamos seguros de que tiene que ver, bueno, de qué será, ¿no? Pero hay montones de artistas de efectos visuales que están trabajando en esto. Así que esperamos algo similar a una película, ¿vale? O una serie o un pedazo de proyecto en el que, como veis, se ha unido casi toda la comunidad, ¿vale? Conozco a montones de estos creadores de contenido y a montones de estos animadores, ¿vale? Digitales y que crean efectos visuales y demás que tienen un talento impresionante. Este, de hecho, es uno de mis favoritos de Alexis, ¿vale? O sea, hace unas cosas increíbles y que, vamos, es incluso mejor que lo que hemos visto en muchas de las cinemáticas de Destiny. Entonces, todos estos se han unido para este proyecto que tomará lugar el 5 de mayo, como os digo. Y ahora lo más reciente, además, bueno, de todo esto tendréis link al Twitter abajo en la descripción. Esto es lo más reciente que he estado compartiendo con vosotros, algunos de los ornamentos que están diseñando, tal. Pues tenemos este otro, este último teaser que nos han lanzado. Y bueno, como veis, lógicamente, pues tendrá que ver con la SIVA, ¿vale? Y, pues, montón de arte visual. Y, buah, se ve increíble. My name is Vive, también está unido en este proyecto, si no me equivoco, entre otros, ¿vale? Así que tiene una pinta increíble, algo que, bueno, definitivamente Bungie no ha hecho, ¿vale? Pero es que creo que si Bungie se preparara para hacer algo parecido, sería difícil superarlo si es que son capaces de superar lo que la comunidad está a punto de hacer con este pedazo de proyecto. Os lo digo, ¿vale? Así que creo que es algo que merece mucho la pena compartir si aún no os habéis entrado de ello. De nuevo, en este Twitter podréis ver, pues, montones de las cosas que se están compartiendo, ¿vale? Y también, de hecho, en mi Twitter, pues, comparto bastantes de estas, las que más me molan. Que, de hecho, podéis ver montones de las personas que están involucradas, incluyendo Drexys, Delta Designs, Sierra, My name is Vive, Procio... Bueno, pues, un montón de gente, ¿vale? Y más que simplemente apoya la causa, ya sea, compartiendo lo que sea. Así que sí, es un pedazo de proyecto y, como os digo, pues, apenas quedan unas semanas, el 5 de mayo, para que se lancen. Ahora, vamos a pasar a los conceptos de arte de subclases que os comenté al principio. De estas, esta imagen ya os la comenté y hablamos de ella hace unas semanas y vi que os moló un montón ese vídeo y que queríais saber más respecto a las otras subclases por las que no pasamos, ¿vale? Esas siendo estas que veis aquí de fondo en pantalla. El caso es que vi que también actualizaron las subclases estas, ¿vale? Y añadieron este arte que habíais visto aquí, ¿vale? En el que básicamente es como si lo viéramos dentro del juego. Y es en plan, Dios, cómo se lo han currado. Y no solo eso, sino que las ventajas también se ven como muy guapas. O sea, estarían genial dentro del juego. Por ejemplo, estas Spring Grenades, que vendrían a ser como granadas primaverales. Bueno, básicamente aumentan el daño de la explosión, ¿vale? Y también del impacto. Y también crean como nubes de humo que causan daño. Se ven interesantes. En fin, estos son conceptos, lógicamente, no lo hemos visto dentro del juego. Pero es que se lo han currado a un nivel que, como veis, es increíble. O sea, se ve incluso más épico que dentro del juego. Así que aquí podéis ver algo de arte, ¿vale? De esas subclases de las que estuvimos hablando. Genial, ¿vale? Y como os digo, pues ya hice un vídeo pasando por los temas más importantes. Sobre de qué iba a tratar esta subclase que tenía que ver bastante con... Bueno, esta en particular era como matar para sobrevivir. Porque si no, como que terminaba muriendo el cazador en particular. Luego el hechicero, pues, se dedicaba más a reanimar a enemigos y aliados para convertirlos en sus aliados directamente. Y sabía muy interesante. Pero ahora, vamos a pasar por estas otras por las que no pasamos el otro día y que me dijisteis que os molaron un montón. Entonces, vamos a pasar resumidamente. También las tendréis linkadas abajo en la descripción, como siempre. Pero vamos a destacar los puntos más importantes. Como veis, para empezar, tenemos Black Hole como una de las características principales de esta subclase. En el que, según la descripción, controlaremos el campo de batalla al mover enemigos y vehículos utilizando la fuerza gravitacional. Lo cual se ve genial. Y bueno, al igual que esta, sería algo que no hemos visto dentro del juego, ¿vale? Que no solo afecta a la cantidad de daño que causamos o que recibimos, que suele ser como lo básico, ¿no? Sino que también cambia, pues, la forma en la que funcionan las cosas dentro del campo de batalla. Luego, densidad, aumentaría la densidad de tus enemigos para aplastarlos, ¿vale? O podrías, como al contrario, ¿vale? Como reducir la densidad para que se vayan volando. O sea, imaginad que podéis controlar el peso de vuestros enemigos y hacerlos muy pesados hasta el punto de aplastarlos, ¿no? O hacerlos muy ligeros para que salgan volando. Lo cual sería divertido. Sobre todo en crisol. Luego, en cuanto a masa crítica, esta última característica. Dice que puedes liberar la energía que has almacenado de tus enemigos para hacerlos explotar. Bueno, de hecho, sí. La energía que has almacenado en general para hacer explotar a tus enemigos. Lo cual suena genial también. Luego, aquí tenemos aún más arte, ¿vale? Vamos a pasar por lo más importante del cazador Shave Master. Para empezar, nos hablan del espacio negativo, ¿vale? Y nos dicen que el Shave Master, esta subclase de cazador, supuestamente, como os digo, esto es fan, ¿vale? Pero entraría en un plano ascendente, ¿vale? Renderizándose a sí mismos y haciéndose invulnerables por un corto periodo de tiempo. Mientras están en este espacio, ¿vale? Mientras este espacio está activo, puedes generar fuerzas turbulentas o influenciar el campo desde el más allá. O sea, tengo la sensación de que desde aquí no podrías causar daño, pero sí podrías cambiar el campo de batalla de algún modo sin que te viesen. Lo cual, como que se ve muy interesante. Luego, Partículas Oscuras hace que los enemigos afectados por el espacio negativo que mencionábamos antes, tienen una masa más ligera, ¿vale? Es decir, básicamente, los puedes lanzar a largas distancias o desorientarlos, ¿vale? Y también puedes utilizar el espacio, ¿vale? Contra los enemigos para, básicamente, split them apart, o sea, ¿cómo decirlo? Básicamente, los destrozas utilizando las pinches moléculas de su cuerpo y sus átomos. No voy a entrar en detalles, pero suena muy interesante. Y luego tenemos Ascension Strike, ¿vale? Y este nos dice que nos permite escapar de un plano mortal y volar a través de nuestros enemigos apareciendo into a powerful blow. Básicamente, imagino, sí me imagino como un cañonazo que atraviese a nuestros enemigos, ya siendo nosotros quienes lo hacemos algo así. Es imaginación, chicos. Ahora hay que tirar de eso. Y también los enemigos que golpees con este golpe en particular tienen una masa más ligera, lo que hace que, básicamente, los mandes a tomar por culo. Así que suena muy interesante la del cazador. Ahora, pasando a la del titán, Graviton, esta empieza con la ventaja Black Star, ¿vale? Y nos explica que Graviton utiliza la materia oscura que hay cerca en sí mismo, ¿vale? Para apartar todo lo que tiene cerca suyo. O sea, no sé muy bien cómo sería eso. El caso es que también puedes acumular esta energía, supongo, para luego lanzarla toda, bueno, liberarla toda, explotando en una supernova. Lo cual se ve muy interesante. Luego, Evento Horizonte nos explica que mientras Black Star está activo, ¿vale? Mientras tienes ese tipo de energía, la explosión supernova es más grande y también crece una vez la liberas. Básicamente, pues, como que se acumula, nos explica. Y luego, el puñetazo Neutrón de aquí nos dice que te permite golpear a un enemigo y, básicamente, enviarlos volando por los aires. Y también los enemigos que golpeas con este puñetazo tienen una masa más pesada, ¿vale? Lo que atrae a otros enemigos a ellos también. Es como si atrajeran a los otros enemigos a un campo gravitacional cuando los golpeas. Imagínate, golpeas un acolito y todos los enemigos cercanos se acercan a él. Y luego, pues, le metes un cañonazo, o sea, un roquetazo o algo y acabas con todos. Eso es lo interesante. Y ahora, finalmente, con el hechicero, Masswilder, empezamos con singularidad. Vale, nos explica que los Masswilders, que vienen a ser como los empuñadores de la masa, en términos, pues, eso, de la masa, del cuerpo, lo que pesa y tal. Nos dicen que pueden invocar poderes de la oscuridad para crear un agujero oscuro. Luego, Force Grip, vale, y este es el agujero oscuro. Luego, Force Grip nos explica que podemos agarrar a los enemigos a larga distancia, ¿vale? Y hacerlos volar en cualquier dirección, ¿vale? Como si controláramos, pues, eso, su cuerpo, tal como hemos explicado antes, al principio. Y también podemos mantener nuestro melee, ¿vale? Para causar más daño a un enemigo en particular. O sea, sería como si pudieras cogerlo y lanzarlo por ahí. Y si lo mantenemos, sería como si lo estuviéramos estrangulando, ¿sabes? Es rollo, pues, como la fuerza de Star Wars y tal. Suena interesante. Finalmente, tenemos la ventaja, hambre insaciable, ¿vale? Y nos explica que mientras la singularidad está consumiendo los objetivos, el radio de esta singularidad crece, ¿vale? Y matar utilizando la singularidad te regenera la vida y también la de tus aliados cercanos. Lo cual, de nuevo, suena muy interesante. Esto, como os digo, es un concepto para Lightfall, para Eclipse, ¿vale? Pero es fanmade y es que, wow, es que es impresionante. En fin, aquí tendréis links, bueno, tendréis links en la descripción, ¿vale? A todo esto y todo lo que hemos estado mencionando, ¿vale? Pero aún no terminamos con las noticias. Y es que... Aquí está, no sé por qué se me había ido. Aquí tenemos el calendario, ¿vale? Y bueno, como veis, hoy ha llegado el estandarte... ¿A dónde está? Aquí, ha llegado el estandarte hierro. Ya os habré comentado todo eso en el reinicio semanal. Pero la próxima semana, es decir, nada más termine este estandarte, el próximo martes, 20 de abril, comienza Juegos de Guardianes. Así que preparad vuestra clase. Sois main titanes, main cazadores, main hechiceros, pero lleváis sin utilizarlos la vida por cualquier motivo. Porque preferís utilizar el hechicero porque es el mejor. No, pero en serio, si lleváis tiempo sin utilizar vuestra clase, preparadla porque el próximo evento trata de clases y de vuestra favorita. Así que si queréis que gane, tendréis que estar preparados. Este evento toma lugar del 20 de abril al 9 de mayo. Y también habrá una ceremonia de cláusula de los Juegos de Guardianes del 7 al 9 de mayo. Y creo que el año pasado no hubo, así que estará interesante checar eso. Margen de eso, esto se les da la semana muy bien, creo que no había nada más que comentaros de aquí. Así que con eso casi terminamos. Y es que aquí tenemos el Discord, ¿vale? Si aún no estáis unidos, tenemos TheWildGamers 2.0. Aún tengo que cambiar el fondo, ¿vale? No sé por qué se ha desactualizado, tengo que actualizar el fondo. El caso es que en este Discord encontraréis de todo, ¿vale? Hay grupos dedicados a Xbox, grupos dedicados a PlayStation, grupos dedicados a Stadia, grupos dedicados a Destiny 1. Hay una escuela de Destiny para que puedas encontrar mentores que te ayuden. O si eres muy pro, puedes ayudar a otros. También hay grupos para discutir sobre el lore, sobre memes, sobre fanart, compartir vuestro arte, compartir lo que sea. Y básicamente crear una comunidad de puta madre, ¿no? Que es el objetivo. Así que si queréis uniros, tendréis un link abajo en la descripción. Os invito a todos a que lo chequeéis y lo compartáis con vuestra escuadra y vuestro clan. Dicho eso, ahora sí, hemos terminado. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Espero que os haya gustado un muy buen día. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.